¡Baloto, revancha! El segundo multiafortunado del año con los 22.000 millones de baloto y los 3.800 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para balota y la primera balota es la número 8, 0-8. Segunda balota, 3-0-3. Tercera balota, 25-2-5. Cuarta balota, 38-3-8. Quinta balota, 36-3-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 10, 1-0. Pero mucha atención para revancha. Los primeros cinco números son... 33-3-3, 32-3-2, 29-2-9. 43-4-3, 39-3-9. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 1, 0-1. Bueno, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto, revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto, revancha. A un tiquete, detenerlo todo. Baloto, revancha. A un tiquete, detenerlo todo.